5 looks y 5 peinados y no sé cuál me gusta más quieres aprender a hacer 5 peinados con coleta muy fáciles para combinar con todos vuestros looks ven conmigo al tocador de lidl y te cuento el paso a paso bienvenidos a la casa de lidl pasa y ponte cómoda esto es el tocador de lidl y hoy vamos a aprender a hacer 5 coletas muy sencillas que marcarán la diferencia en todos tus looks vamos con el primer peinado muy muy fácil la clave de este es que el cabello esté muy bien peinado para que nos dé un toque más elegante vamos a comenzar desenredando el pelo ahora me voy a echar un poquito de protector térmico porque vamos a utilizar las planchas y así lo protegemos y ahora sólo nos queda secar el producto para potenciar su efecto y darnos unas pasaditas con las plantas con la ayuda de un peine hacemos una coleta baja y sujetamos con una goma a continuación tomamos un pequeño mechón que usaremos para disimular la envolvemos la goma y lo sujetaremos con una horquilla ahora aplicamos la que en la parte superior para fijarla y para nutrir y dar brillo a nuestras puntas vamos a aplicarnos el elixir de argán me encanta como huele y ya tendremos listo nuestro primer peinado con coletas este peinado también es súper fácil comenzamos con el pelo rizado si queréis también podéis reforzar un poco el peinado dando forma a los rizos con unas tenacillas dependiendo de cómo se hayan quedado los rizos de manera natural ahora lo dejamos enfriar un poquito y a continuación recogemos el pelo en una coleta alta y ya para ir finalizando enrollamos un mechón de pelo alrededor de la goma que sujetaremos con una horquilla por último aplicamos la cap para fijar nuestro cabello y ya tenemos lista nuestra coleta para cualquier día de la semana si os gustan este tipo de peinados os dejo por aquí arriba un vídeo donde os enseñaba un montón de peinados resultones seguro que os encantan para el tercer peinado hemos humedecido y desenredado el cabello porque vamos a aplicar espuma moldeadora y ahora lo secaremos con el secador iónico ahora vamos a dividir el pelo en tres partes dejamos la parte central con un poco más de pelo con esta parte realizamos una coleta que sujetamos con una goma a continuación tomamos una de las particiones de los lados de la cabeza y la enrollamos sobre sí misma y alrededor de la goma la vamos a sujetar con una horquilla repetimos el proceso con el otro mechón y también lo sujetamos con una nueva horquilla ya tenemos nuestra coleta cruzada perfecta para una ocasión especial por cierto si queréis acompañar esta coleta cruzada de un maquillaje muy sencillo y natural os dejo el paso a paso por aquí arriba seguro lo que os encanta vamos con uno de los peinados que más me encantan es súper súper fácil y convierte una coleta sencilla en un peinado muy especial es una de las opciones más cómodas para ir monísima al trabajo o cualquier parte con el pelo desenredado lo separamos en dos partes zona superior e inferior hacemos una coleta en la parte superior y la pasamos por dentro para tapar la goma hacemos otra coleta con el resto de pelo más abajo y también la metemos para adentro juntamos ambas coletas de forma que una quede encima de la otra y parezca una sola para finalizar voy a aplicar un poquito de crema capilar con aceite de macadamia me dará un cuidado nutritivo para hidratar mis puntas y listo ya tenemos una coleta muy especial para cualquier ocasión y vosotras conocéis peinados fáciles y rápidas de hacer en la casa de lidl todavía no tenemos buzón pero lo que sí que tenemos son comentarios déjanos aquí abajo tus mejores ideas y así aprendemos entre todas y ya sólo nos queda uno vamos allá empezamos haciendo una coleta a media altura con todo el pelo y tapamos la goma con un mechón de pelo de la parte de abajo dividimos la coleta en dos partes y hacemos dos trenzas básicas hasta la mitad de la largura de nuestro pelo sujetamos ambas trenzas con una sola goma la rodeamos con un mechón para que no se vea y sujetaremos todo con una horquilla y por último vamos a aplicar un poquito de licit argán 100 para dar brillo a las puntas ya habéis visto que es una de mis imprescindibles para los peinados y ya tenemos nuestra coleta con trenzas lista seguro que llama la atención de los de alrededor pues ya ya me he decidido me quedo con este look y vosotras con cual os quedáis porque tenemos donde elegir si no te quieres perder ninguno de los consejos de belleza del tocador de lidl recuerda suscribirte en nuestro canal de youtube y activar las notificaciones en la campanita te esperamos en tu casa la casa de lidl hasta pronto